Alrededor de un monto que se tenía de 43.611 millones de quetzales para el 2012, se salta ahora a 54.021.7 millones de quetzales, o sea, ahí puedes ver, ¿verdad? Que, perdón, de 43.611 a 50.375, son cerca de 7.000 millones, cuando normalmente la brecha ha sido de 3.500 millones, el salto, ¿verdad? Entonces ahora se le está pidiendo cerca de 4.000 millones de quetzales más a la SAT, y el temor ha sido de que si no se consiguen, entonces automáticamente la deuda, en términos de bonos, sobre todo lo que es la deuda interna, va a tener que surgir nuevamente. A mí hay cosas que me llaman la atención, cuando uno busca algunas informaciones, obviamente el uso de organizaciones internacionales, fideicomisos y ONG, sigue siendo como una práctica dentro del Estado muy fuerte. Hay un fideicomiso de 100 millones de quetzales para viviendas de empleados públicos, lo va a manejar FUNAPAS. Es uno de los ejemplos de situaciones que se pueden dar. ¿Por qué el Estado recurre al tema de los fideicomisos? ¿Solo es por la cuestión de que no se les fiscalice o hay alguna otra necesidad de crear estos fideicomisos? Mira, ahí es donde en realidad tenemos que, por ejemplo, había una columna de Mario Fuentes de Esparaca hace poco que hablaba de la inercia presupuestaria. Eso quiere decir que este presupuesto no es algo extraordinario que nace de la noche a la mañana, sino es parte de toda una visión y un modelo que se ha venido planteando, yo diría que desde los tiempos de Álvaro Arzú. La misma ley del organismo ejecutivo te plantea un trabajo, por ejemplo, hoy en la mañana, un experto en estos temas me decía, pero si en términos de, por ejemplo, de la salud, siempre se habló en el nuevo modelo de salud que se tuvo a partir de todas estas reformas económicas desde tiempos de Serrano, era que la salud preventiva iba a ser ejecutada por entes como paraestatales o autónomos. Que salud es uno de los que más utiliza organismos internacionales. Entonces, precisamente estos instrumentos o estos vehículos institucionales que tienden a ser más ágiles, pues son parte de la era de los fondos sociales. Pero más ágiles, pero menos fiscalizables. Totalmente, o sea, si todo este Estado paralelo, que por eso se habla mucho también de la modernización del Estado, tú te recordarás que en estos años 90, con todas estas ideas de la Banco Mundial, se planteaba la subsidiariedad del Estado, y entonces no nos quejemos de lo que estamos viendo como ONGs y toda esa falta de regulación y fiscalización, sino es parte de un... Yo escribí hace poco un artículo, por ejemplo, del subsector eléctrico, que cómo es posible ahora que una empresa de grandes niveles colombiana venga y adquiera toda una serie de... una parte de esa fragmentación que se hizo a partir de la ley eléctrica, que es la empresa eléctrica de Guatemala, ¿verdad? Como todas estas ideas del patrimonio unitario y de las sociedades anónimas y de las privatizaciones, pues otros países no siguieron precisamente ese modelo. Y el caso de esta empresa pública de Medellín se fortaleció al amparo de un apoyo... Y vienen aquí a comprar los pedazos que van quedando. O sea, no nos quejemos entonces y no nos sorprendamos, porque ha sido como parte de un modelo de Estado que se ha planteado desde los años 90. O sea, no... son polvos de aquellos lodos. Vamos a irnos al segundo y último corte comercial. Antes de eso, tal vez quisiéramos ver un pequeño video que hemos preparado sobre la calle Opina. Inmediatamente nos iremos al corte comercial. Y luego volveremos, amaremos por la vía telefónica con la diputada Ninet Montenegro, quien hoy hizo una serie de críticas importantes al presupuesto del próximo año. No, de ninguna manera. Yo creo que fue una manera arbitraria de poder aprobar. Fíjate que no, fíjate que la verdad que no, fíjate que todo está... eso está malo. No. No, señores. No, no me parece bien. Eh, no, no me parece. Pues yo pienso que sí, que no se le puede dar más y fue rápido, creo, ¿verdad? No, no hay transparencia. Ah, pues yo digo que no. No. Tampoco, nada. Tampoco, nada. Ah, no creo. No. No. El absoluto. No, no hay transparencia. Yo creo que todos estamos bateando en eso, ¿verdad? Solo ellos saben cómo se maneja esa situación. Estamos de vuelta con el último bloque de Enfoque 21, hablando esta noche sobre el presupuesto 2013, la danza de millones que vamos a ver el próximo año. Está con nosotros por la vía telefónica Ninet Montenegro. Ella hizo esta mañana una presentación que encuentro por Guatemala. Su partido hizo sobre diferentes aspectos de este presupuesto. No vamos a poder tocar todos ellos, pero por supuesto tenemos algunas preguntas. Ninet, muchas gracias por participar siempre y colaborar con nosotros en Enfoque 21. A sus órdenes, Gonzalo. Aquí estoy. Mire, yo quisiera participar, Ninet, por un tema que me parece muy interesante. La falta de normas, la falta de normas presupuestarias que no se incluyeron, mejor dicho, en esta ley. ¿Nos podría usted explicar un poquito cuáles son esas normas que hacen falta, esos candados que no se pusieron y algún fondo de qué hay detrás de todo eso? ¿Cómo no? Bueno, en primer lugar, contarles rápidamente que el presupuesto, por primera vez en la historia de lo que yo respondí a todos los que no habíamos visto nunca, el artículo 237 de la Constitución es muy claro que el presupuesto es único y debe aprobarse en un solo paquete, ¿verdad? Y es programático y eso no se hizo así. Y entonces no hubo tiempo ni siquiera de poder, yo, cinco minutos antes de que la urgencia nacional se acerque. Cuando lo entramos a analizar, pues obviamente ahí hay una ausencia total de controles, una ausencia total de candados presupuestarios, al extremo que se llegó a tal punto que el listado geográfico, por ejemplo, que es una especie de bolsón de Santa Claus, venía del Ministerio de Finanzas por 5.857 millones. Ya en la comisión le agregaron 525 millones más, por lo que ahora va a ser de 6.382 millones. Pero llegaron al extremo que esos 525 millones no se sabe a dónde van a ir, a qué obra o a qué municipio. Y eso nunca lo había visto yo. ¿Y esto no puede ser algo parecido a aquel famoso PACUR que hubo en dos legislaturas anteriores donde se repartían obras y se repartían los propios diputados, decidían a qué ONG o a qué empresa le entregaban la obra? Es lo que se sospecha, porque imagínense que quedó un artículo en el que se explica que hasta en 15 días, imagínense, la Comisión de Finanzas va a trasladar a quién se le va a dar ese dinero. Eso nunca había quedado así, y usted lo puede ver ahí en el artículo 73. Por lo que ahora, como verá, el listado geográfico es de 1.422 millones más que el año 2012, o sea, 29%, ¿verdad? Igual es el caso de la ONG. Llega del Ministerio de Finanzas con 1.816. En la Comisión de Finanzas del Congreso le agregan 55 millones más a ONGs que ni siquiera conocemos, ¿verdad? O Luz, Esquipulas y otras cuyos nombres pues no conocemos. Ninet, muchas gracias. En realidad esto es solo una muestra que usted nos está dando, es un botón de muestra de la situación de algunas irregularidades que contiene este presupuesto. Agradecemos mucho su atención y seguramente mañana en la edición de Siglo XXI pues podremos ampliar un poquito sobre el tema. Edgar, una conclusión, nos quedan apenas dos minutos, una conclusión ahora con todo lo que hemos escuchado, con lo que tú has dicho, con la preocupación de las instituciones, ¿cuál sería tu conclusión? Bueno, pues inicialmente retomando lo que dice Ninet, este es un presupuesto que demuestra completamente ya un agotamiento y la necesidad de una reforma del Estado. Bueno, hay un rubro a lo que se refería doña Ninet es que el rubro que se denomina obligaciones del Estado a cargo del Tesoro. Fíjate que esa es una dirección en el Ministerio de Finanzas, una sección en el Ministerio de Finanzas que ni siquiera es dirección. Sin embargo, está administrando precisamente con todos estos aportes a ONGs, a aportes constitucionales e institucionales, está administrando de los 66 mil millones, 21 mil 599 millones. Y no hay ninguna dirección dentro del Ministerio. No hay ninguna dirección, se acaba de cambiar incluso al jefe que ese tenía, y es tal vez la más dinámica, porque esa es una gran parte de lo que hace ahora el Ministerio de Finanzas. Prácticamente el Ministro de Finanzas lo que hace es estar captando impuestos para situarlos. O sea, ese es el deporte en Guatemala ahora. Hay una ley de la juventud, hay la ley electoral, es de estar quitando y desmembrando de los ingresos tributarios y designándole a... Y eso que no hemos hablado, Gonzalo, sería bueno un programa. Ahora que se aprueba, se ganó la sede de los Juegos Centroamericanos del Caribe. ¿De dónde va a salir ese dinero? De esa plata. Entonces ahí sale a obligaciones del Estado. O sea, prácticamente el Ministro de Finanzas mejor podría trasladar su escritorio allá con los tramitadores de allá abajo y estar dando cheques, porque prácticamente los diputados han secuestrado las finanzas públicas y este rubro de obligaciones del Estado a cargo del Tesoro ha saltado un 32%. Prácticamente todo el quehacer del Ministerio de Finanzas. No hay una política fiscal. No se puede ejecutar un programa de gobierno porque todo lo tiene ya legalizado y hay una romería sobre la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda que es la que en verdad manda en términos de la política fiscal y ha desmembrado completamente. Y ese es uno de los problemas mayores que todos los partidos políticos y cualquier político que esté ofreciendo cosas no las va a poder cumplir porque se ha consolidado un Estado paralelo de entes autónomos o NGs de 21.599 millones. Es ya la tercera parte. Muchas gracias Edgar, hemos terminado. Ustedes, estimados televidentes, pues creo yo que han podido apreciar una punta del iceberg de lo que será la ejecución del presupuesto de gastos de la Nación para el próximo año, pero creo que importante ha sido lo que ha señalado el licenciado Balcelza en el sentido de que lo que nos está demostrando la forma en que se aprueban los presupuestos, la forma en que se maneja el presupuesto general de gastos de la Nación es que el Estado necesita refundarse prácticamente, necesita una reforma profunda y que eso no lo tenemos a la vista, no está contemplado en las reformas constitucionales, es algo que se tiene que trabajar y que ojalá se empiece a trabajar pronto. Muchas gracias por su atención, que Dios bendiga a Guatemala, evidentemente necesitamos mucho de esas bendiciones y para ustedes, estimados televidentes, que Dios bendiga a cada uno de sus hogares. Muchas gracias por su atención, volveremos el próximo martes a las 8 de la noche.